Bien amigos, nos encontramos con el entrenador Eric Betancourt que este próximo domingo en el clásico Vuelve Candy Bet presenta a la debutante en Puerto Rico, She So Fine Primeramente, Eric, buenos días Buenos días, Moncho, un saludo a ti y a todas las fanaticas de la Ípica She So Fine, una yegua que trae un buen récord 10 victorias en 32 presentaciones una yegua de 6 años que ha acumulado ya sobre 400 mil dólares ¿Cuánto tiempo lleva She So Fine en Puerto Rico? Pues mira, Moncho, la yegua llegó el pasado sábado Lleva pocos días, va a correr el clásico con algunos 15, 16 días en Puerto Rico Pero estamos tratando de hacer todo lo posible para llevarla en el tope de su condición Javier Santiago de su género Eso es correcto ¿Cómo se ha aclimatado en el poco tiempo que lleva en Puerto Rico? Pues mira, hasta el momento la yegua ha hecho todo muy bien No tenemos ninguna queja El jockey ha estado encima de ella todo el tiempo La ha estado trabajando, la abrició este pasado lunes Y todo muy bien con ella hasta el momento ¿El ganador en 5 hipódromos? Eso es correcto En 5 hipódromos distintos ¿Las mejores distancias de She So Fine? Las distancias largas Millas, millas, millas y seis, millas y octavos Hay un total de 8 participantes en el clásico vuelve a Candive ¿La opción es real a la victoria? Claro, esto es una yegua corredora Corredora en reclamos altos en los Estados Unidos O la 1-8 en el claiming, reclamos de 35 Inclusive, ella es ganadora del Caracol State Que no tenemos ningún tipo de miedo con esta yegua Esto es una yegua corredora Por tu experiencia, viendo a las participantes del clásico ¿Pudiera estar 1-2? Claro, esto es un clásico abierto Desde la ausencia de Peel Lemon en esta división Se ha convertido en una división abierta Por eso se decide traerle una yegua Y si ella no tiene ningún tipo de contratiempos De aquí al domingo Ella va a estar ahí en las primeras posiciones ¿Confiado en eso? 100%